El desorden, bueno, se atribuye a factores como miedo al cambio, miedo a ser olvidado, miedo a la carencia, representa también lo que es confusión, falta de enfoque, caos mental, inestabilidad, desviación de metas, que no tienes lo que quieres en la vida y te sientes frustrado. El desorden es un reflejo de cómo está tu mente. Cuando una casa está desordenada, te vas a sentir incómodo en ese hogar, por más limpio que esté, porque es distinto desorden a suciedad. Estamos hablando del desorden. El desorden de tu casa tiene que ver con tu desorden interior. Ahora te voy a hacer algunas preguntas que te van a servir para ver si realmente tienes este problema en casa, porque algunas veces, Isaac, no estamos conscientes de que tenemos desorden en casa. Por ejemplo, a ver, ahorita me acuerdo una vez una señora, bueno, una persona me escribió en un video que hablábamos sobre la salud y el desorden y decía, déjanos ser felices con nuestro desorden. Hay gente que nos gusta vivir entre la suciedad. ¿Tú qué puedes decir ante eso? Pues estamos hablando de una persona que está inconsciente de un problema interno. Sí, o sea, realmente nadie puede estar a gusto en la suciedad. Se está engañando y está ocultando algo que no quiere ver ahora. Entonces, yo me pongo problemas para evitar ver realidades. Entonces, tener mi casa sucia y desordenada me ayuda a no preocuparme por la relación con mi pareja. O me ayuda a no ver la adicción de uno de mis hijos. Es una desviación. Me distraigo. Entonces, por eso hay que estar conscientes. Estos programas son con esa finalidad, hacer conciencia. Preguntas para saber si tienes un desorden en casa. Número uno. ¿Te cuesta trabajo ordenar tu casa? Si tu respuesta es sí, que tienes desorden. Porque quien sabe dónde va cada cosa, inautomático la regresa a su lugar. Número dos. ¿Guardas objetos fuera de lugar por flojera? Después lo llevo. Tomé el cortaúñas y lo dejé en la sala, pero lo tenía en la recámara. De donde lo tomé debo regresarlo, pero me da flojera. Tienes desorden. ¿Conservo cosas que no uso? Ese es un desorden. Y un desorden mental. La siguiente. Punto. Cosas inútiles. Hay quienes van por la calle y van recogiendo frascos y demás que ni saben para qué lo van a necesitar, pero los acumulan en un lugar por si se necesitan. Hay quienes guardan los refractarios que les van dando o los frascos, los van acumulando sin ningún sentido. No saben qué van a hacer con ellos. La siguiente pregunta. ¿Conservo cosas que ya no sirven? Compré algo que salió descompuesto y ahí lo estoy guardando. Ni lo llevo a reparar, ni lo quiero reparar, pero lo tengo ahí, tomando espacio. La siguiente pregunta. ¿Tienes experiencias del pasado dolorosas que les estás dando vuelta constantemente? Garantizado. Tienes desorden. La siguiente. ¿Tienes un miedo que no has resuelto? Miedo igual a desorden. ¿Tienes un duelo que no has concluido? Un duelo de una relación. Caos igual a duelo inconcluso. Si tienes expectativas muy grandes sobre los demás y te sientes frustrado cuando no las cumplen, hay un desorden. Si tú dijiste sí a estas preguntas, tal vez no lo vea, tal vez sea esta señora que me comentaste, pero tiene un desorden. Pero ella es consciente. Ella sabe que tiene un desorden, pero piensa que no tiene nada de malo. Pues de hecho todo eso que acabas de decir, una solución práctica es el minimalismo. Claro. De hecho es una de las soluciones para sanar una casa, Isaac. Tenemos mucho contenido de eso en el canal, pero sí, totalmente. O sea, el minimalismo te crea los hábitos de saber tener lo necesario y lo que te hace feliz. Y teniendo lo que necesitas, automáticamente hay orden y organización. Porque crees que es sanador emocionalmente. Ajá, y sabes dónde encontrar todo. Ustedes te quitan también ese estrés y todo eso. Por ello el orgullo de este canal de llamarse minimalismo simple, que defendemos la vida simple. Empieza todo por el orden, mente, vida y espacio. Y nos vamos al siguiente problema de una casa enferma, que son varios. Suciedad. Si tú tienes estrés, cansancio, dolor de cuerpo, es el reflejo de que tu yo interior se encuentra muy deprimido porque está sucio y se ve sucio y se refleja sucio. Nos está diciendo a gritos que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Necesitamos una mayor estabilidad emocional. Una casa sucia es una casa en la que las personas tienen cuentas pendientes. Hay algo en su pasado que no han resuelto y no han cerrado ciclos de ninguna manera. Una casa sucia es una casa tóxica. Sería como un vampiro energético. Al entrar ahí con la suciedad te roba energía. Tienes que descubrir esa necesidad de poner limpieza y orden. También dejar a un lado tus temores y también descubrir la seguridad que puedes tener de manera amorosa contigo mismo cuando empiezas a limpiar tu casa. Es como reconciliarte con tu espacio. Es muy hermoso el ejercicio, pero una casa sucia es un sinónimo de una casa enferma. ¡Gracias!